En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Un joven gimnasta conquistó para México la primera medalla de oro varonil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Atletismo Mayor que se lleva a cabo en Morelia. Con una marca de 5.10 metros, Raúl Ríos, procedente de Puebla, alcanzó el primer lugar en salto con garrocha varonil. Seguido por Víctor Castillero, a quien se registró de 4.80 metros, le dio la plata también para México en la especialidad. Para mí representan el ingreso a las ligas mayores, bueno, porque este es libre, nunca había competido en una competencia de categoría internacional libre. Raúl Ríos destacó que el esfuerzo de sus entrenadores, la retroalimentación con sus compañeros de especialidad y el apoyo de la gente le permitieron sus registros en corto tiempo. En el Nacional salté 4.40, ahorita salté 70 centímetros más, en un lapso de mes y medio mejoré todo eso, pero sí, 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 tenía que haber resultados. Agregó que retornará a la práctica a fin de mantenerse en buena forma. Va a ser el centroamericano el próximo año y sin duda vamos a entrenar a todos los atletas porque ser casa es muy importante y siempre hay que dar buen papel. Reitero que el apoyo de los asistentes le sorprendió gratamente, por lo que le agradeció las manifestaciones de respaldo de la población moreliana. Le agradezco mucho a la gente de aquí porque sí nos apoyaron mucho. El tercer puesto en el podio lo logró Jorge Montes de República Dominicana con una marca de 4.65 metros. Con información de Fátima Paz, Informa Guasar TV.